A los campeones de esta maravillosa noche Ahora sí, hermanos y señores, a ustedes, los recién tratados de hoy A nuestro amigo Diego y Petrona, a los campeones de esta maravillosa, a los campeones de esta maravillosa Ahí están, ellos somos recién temados Tienen los palinos de honor, los papás de la guardia, el representante de los papás del mar Tienen los familiares, los que han colaborado en esta fiesta ¡Cuántos recalclamos, que te hagan los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a elector clic en cada lugar! ¡Sí, hermanos y señores! ¡Si, hermanos y señores! ¡Sí, hermanos y señores! ¡Hasta el último amigo Diego yретirán! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!